En esta sala de la planta principal estuvo prisionera la ciudadana argentina María Claudia García en esta gollena de Gelman, aproximadamente desde octubre a diciembre de 1976. María Claudia se encontraba embarazada y desde aquí es llevada a dar a luz. En esta habitación estuvo junto a su hija Macarena, hasta que son separadas. La niña es apropiada por un policía uruguayo, recuperando su identidad recién en el año 2000. María Claudia es desaparecida, conociéndose hasta hoy su destino. Aquí también permanecieron secuestrados los hijos del matrimonio Julián Grisonas, detenidos desaparecidos en Buenos Aires. Anatol y Victoria Julián son trasladados desde Buenos Aires, conviven en esta habitación con María Claudia y por circunstancias que aún no se conocen con claridad, son abandonados en una plaza pública de Valparaíso, Chile. En Chile es trotado por una familia que no estaba vinculada a los hechos y recuperan su identidad recién en 1979. No se conoce aún el destino de sus padres. En 2012, en esta sala, en cumplimiento de la sentencia Gelman versus Uruguay, se realizó la ceremonia de colocación de esta placa que viene aquí. Le damos la palabra ahora a la Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mariana Morte. Bueno, primero me mando agradecer a esta cálida concurrencia, agradecer a todas las autoridades, amigos, autoridades nacionales, también invitados internacionales. Agradecer a esta compañía de los obedientes que están acá todos juntitos, que además juntos hemos estado pensando y construyendo esto que hoy abre sus puertas y que es, como decía Liela, el inicio de un relato, el empezar a contar esta historia particular de estos uruguayos, pero también la historia del Uruguay, la historia de dictadura. Un día emblemático como es hoy, un día de conmemoración, a 45 años del golpe de Estado, 45 años de la disolución de las cámaras, pero a 45 años donde empezaron a decaer masivamente cada uno de los derechos humanos y las relaciones a los derechos que generaron tantas pasos de opciones, tantas detenciones, tantas exilias, tantas muertes, desapariciones. En el 75 se constituye formalmente el plan Fondo como una coordinación regresiva entre las diferentes dictaduras, dictaduras del cono sur. En el 76 empieza la dictadura en la Argentina y también empieza masivamente la persecución y secuestro de los uruguayos en la hermana República Argentina. Es en ese contexto en que empieza también la persecución de los uruguayos parte de los que hoy están acá presenciando, acompañando. En mayo se da el asesinato de mi querido Ulira Ruiz, y en julio es cuando detienen a estos uruguayos, que según la prensa eran 62, como nos recordamos justamente en el mes, pero acá llegan 24. Vienen de forma clandestina, los traen, los trasladan de forma clandestina, en el guión. Previamente pasamos a Automotores Sorrenti, que fue una experiencia demoledora. Automotores Sorrenti tenemos hoy, nos acompaña el coordinador del sitio de memoria de Automotores Sorrenti. Los uruguayos de los automotores sorrentes, y quienes lo hayan vivido lo pueden transmitir, y es difícil, le digo personalmente, porque cuando recibí a testimonios es muy difícil poder llegar a más allá de lo que se puede realizar, de experiencias tan traumáticas como la que han vivido quienes han pasado por estas situaciones tan vulneratorias. Pero bueno, están un tiempo en Automotores Sorrenti, son trasladados intestinamente a Uruguay, pasan por la casona de Montagordo, y luego son traídos a esta casa, donde funcionaba un servicio de información de defensa, encerrados en Pautilerio, y donde permanecen por mucho tiempo, en lo que son las habitaciones de acá abajo y que constituyen el sitio justamente. La recorrida de esas habitaciones, el poder recordar qué fue lo que pasó en cada uno de esos lados, ha sido un esfuerzo que han tenido los sobrevivientes para poder conformar un relato inicial de lo que aquí pasó. Por eso, ayudados también y apoyados en lo que ha sido el informe de Rodríguez Larreta, que sirvió como denuncia principal ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y que empezara a conocerse, también con otros relatos de los uruguayos, a conocerse las las vulneraciones de derechos humanos que trae el Uruguay. Los militares elaboran esa versión falsa de que los uruguayos se habían venido a forma clandestina para reorganizar la guerrilla y realizar reacciones armadas, para sostener una ayuda económica que estaba siendo grabada por Estados Unidos, y que en ese momento estaba siendo muy cuestionada porque las denuncias de las vulneraciones a los derechos humanos estaban ya en conocimiento de diferentes organismos internacionales. Elaboran toda esa versión, se presenta en prensa y terminan en una información oficial a la cual los sobrevivientes debieron prestarse porque la otra alternativa era desaparecer o ser asesinados. En el transcurso de su permanencia acá escuchan las voces de los niños que después conocemos que son Anatoly y Julien, Anatoly y Vitoria y Julien, hijos también de uruguayos desaparecidos. Logran ver también algunos de los sobrevivientes a María Claudia con una carena en brazos. Toda una historia que se termina reconstruyendo muchos años después con el conocimiento de estos pedacitos de historia que logran llegar a saberse lo que pasó, por lo menos quienes estuvieron y la gran interrogante es de dónde están los que todavía no hay, los que no pasaron, los que no están acá, de aquellos 62 que eran solamente 24, los que están acá. Dame un segundito más Lucía que estaba grabando. La tecnología que viene. Hablame, Canete, por favor Un segundo y ya estoy No, dame un segundo Ya estoy, estoy borrando tarjeta y ya estoy Lucia, ¿podrás irme un poquitín más a tu derecha? Si es tan amable, gracias Pronto de mi parte, gracias Sí, es un día lleno de símbolos Porque, por favor, que estás ahí saltando una cantidad de cosas Y nosotros hemos estado tratando de señalizar la historia No con el espíritu de mirar hacia el pasado Sino con el espíritu de mirar hacia el futuro El pueblo que conoce unas raíces en el fin de memoria Puede comentar lo mismo de las ruedas Entonces me parece muy simbólico Y me parece que en esta exposición En este edificio que también fue el concentro de extensión Y donde desapareció Félix, ¿verdad? Y bueno, ir armando un pasado que ningún guayó Pero, ¿a qué pasó? ¿Se puede recomproner en base a una especie de cubre Hecho con los recuerdos de los que participaron Y pueden estar vivos? ¿Habrá memorias de algunos que desaparecieron en el hielo? Que no las vamos a ver ¿Qué patina es la justicia? Bueno, la justicia tiene el patente Que tiene investigación y de justicia justamente Ha estado la débil caducidad Generó tiempos de retraso Probablemente en algunas cosas se han sido preciosas Porque esos retrasos se hayan sido retardatarios O pueden haberse borrado huellas en ese tiempo Pero bueno, la historia rural se desarrolló así Y lo que importa es seguir recogiendo los testimonios Y armando el puente Y esto es permanente Porque ahora miraban al día de ayer La reconstrucción de memoria de la dictadura Hablando del robo de bebés Acá estuvo en esta misma pieza Victoria Julien, Anatole y Macarena Gelman Y sus padres hoy son desaparecidos ¿Qué mensaje les daría a estos tres niños Que estuvieron en esta misma pieza Desde el primer sitio de la memoria que estamos inaugurando? Tengo el privilegio de conocer a dos de ellos Y bueno, hay cosas que simplemente hay que acompañar Porque no hay palabras para... Las palabras quedan cortas Son muy machetas las palabras para expresar El dolor no tiene medida Es algo en el que hay que acompañar y ser solidario Pero creo que son tres personas en este momento Que trabajan sobrellevando esa historia en forma excelente Cada uno de los otros Pero como vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay me refiero No como ciudadana Bueno, yo en esto me ubico como militante de izquierda Disculpenme Porque esa responsabilidad La tengo como compromiso con mi sector político Pero no me hace distinta Ni mejor ni peor que los demás Claro, pero los ciudadanos querríamos Que desde el Estado La actitud fuera bien diferente El Estado desde que está planteando Hizo todo lo que pudo Acá hay separación de poderes Nosotros no le podemos dar una orden al Poder Judicial Eso lo sabemos todos Pero hemos ido trabajando con la mejor voluntad De hecho, las cosas que se han hecho de la memoria Se han hecho en estos 15 años Gracias Lucía Directora Están cambiando los tiempos Que haya un bebé acá Que bueno, ¿no?